Muchachos Muchachos, pongan atención, tengan cuidado con el tumbador Ese tumbador te tumba tu novia, ese sinvergüenza no tiene pena Con un tiburón siempre estarás hecho, con su maraña te enreda tu nena Oigan muchachos, pónganse alerta, cierren las ventanas y también las puertas Muchachos, pongan atención, tengan cuidado con el tumbador Muchachos, pongan atención, tengan cuidado con el tumbador Ese picaflor siempre llega con historias, con el puentecito te tumba tu novia Si le das un dedo, se coge la mano, y si le das la mano, se coge el cuerpo entero A la novia de Don Goyo, yo sé que él te faltó el respeto Muchachos, pongan atención, tengan cuidado con el tumbador Muchachos, pongan atención, tengan cuidado con el tumbador Mucho cuidado con esa escuela, el tumbador Cuidado con esa escuela, quiere tumbarte a tu nena buena Mucho cuidado con esa escuela, el tumbador Cuidado con esa sinvergüenza, que no tiene pena ni tampoco corazón Mucho cuidado con esa escuela, el tumbador Oye tiburón, que buscas en la orilla Mucho cuidado con esa escuela, el tumbador Yo les aconsejo que tomen precaución Mucho cuidado con esa escuela, el tumbador Mucho cuidado con esa escuela, el tumbador Cuando llega todo huele a peligro Y aparece la traición César Pedroso Juega, cumbi Música Es un sinvergüenza, es un caradura Se te cuena el carayón, carayón Ese cucarachita, cucarachón, cuidado que se cuena Es un abusador, se te cuela y te la lleva Él se va a conocer amor, cuidado que se cuela Aguanta bien a tu nena, se te cuela y te la lleva Arranca de aquí, picaflora, cuidado que se cuela La rana con una cadena, se te cuela y te la lleva Aseguren bien su puerta, cuidado que se cuela Ese tipo es una fiera, se te cuela y te la lleva Cuidado que se cuela Cuidado que se cuela